Es un espacio con áreas perimetrales, convertidas en paseos peatonales, con una jardinería distribuida en todo el entorno y gran arbolado, entre ellos robles, almendras y palmas canas. Lo que más me impresiona aquí es el espejo de agua. O sea, haber restaurado este parque, haber tenido en cuenta que esto es una obra de diseño histórico, que por tanto intervenirlo debía ser para mejorarlo, para adecuarlo a los tiempos modernos, pero con una lógica de respeto a la obra arquitectónica de sus diseñadores. Al fondo se observa un gran mural. Se trata de un aporte del Ministerio de Cultura al remozamiento del Parque Eugenio María de Hostos, lo que es valorado por personas que lo visitan, como es el caso de Rafael Torres, quien vive en La Romana y decidió visitarlo. Creo que es una gran obra y que hay que seguir embelleciendo nuestro país. Yo creo que esto es un modelo a imitar y que tiene que hacerse a todo lo largo y ancho del territorio nacional. En su interior, la plaza presenta una nueva construcción de 500 metros cuadrados, destinada a un gimnasio, además de la reconstrucción de dos gazebos, para cumpleaños, reuniones y otras actividades. Realmente todo lo diferencia, la belleza, la buena distribución que tiene y la delicadeza de ese trabajo que se ha hecho, comparativamente como se veía en aquel tiempo. Aquel tiempo realmente se veía como si fuera un monte muy... O sea, como que no había detalle. Al Parque Eugenio María de Hostos se le incorporó un área infantil de 2.000 metros cuadrados con juegos del tipo canquiña para los niños y áreas para montar bicicleta. Más áreas para recrearse. Como lo tenían cerrado hace mucho tiempo, tenían cabrilo ya. Y también representa la historia de Eugenio María de Hostos. Yo aquí monté bicicleta y allá afuera, no, menos peligro hay aquí. Para la iluminación del parque fueron instaladas 250 luminarias, además de un sistema de cámaras con un control de vigilancia para garantizar los activos del área. Este es un contexto de ciudad, de familia, de integración. Si nosotros logramos cambiar nuestras formas de divertirnos y pasar a esa integración familiar, creo que habremos avanzado. Eugenio María de Hostos nació en Puerto Rico y se destacó como un pensador y pedagogo cuyas enseñanzas todavía tienen vigencia en las escuelas públicas de República Dominicana en Chile. Hostos fundó en Santo Domingo la Escuela La Normal y murió a los 64 años. Sus restos descansan en el Panteón Nacional. Arely Ceballos, Uno Más Uno.